Continuamos con más de TV Sur Noticias. La familia de Colby siempre tiene promociones interesantes y hay una que está enmarcada en el mes de febrero, que es el mes del amor y de la amistad, y que también va hasta parte de marzo. Tenemos a la vocera de Colby en este momento, Villasum, Montserrat Salas, que nos va a hablar precisamente de esta promoción, Montserrat, en qué consiste, qué nos trae Colby para este mes del amor y de la amistad. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio, y sí, bueno, queremos celebrar lo que es este mes de febrero y lo que queda también un poquito de marzo, porque esta promoción es hasta el 10 de marzo, lo que es el día del amor y la amistad, con una promoción que se llama Conexión a Primera Vista, y esta es una promoción para todos aquellos amantes de la marca Honor y de la marca Motorola, aquellos que les encanta tener estos nuevos teléfonos de esta marca. Dos teléfonos, el Honor y también el Motorola, el Motorola que tiene un recorrido importante y mucha historia que está también ligada a los costarricenses, pero hablemos en primera instancia de la promoción que se enfoca en el teléfono Honor. Bueno, te cuento un poquito y es que todos aquellos, como te decía, todos aquellos clientes que desean adquirir un teléfono Honor, ya sea el Honor X7A, el Honor Magic Pro, el Honor Magic 5 Lite, el Honor 90, que le gusta mucho también a nuestros clientes, y que quieran renovar algunos de nuestros planes con uno de estos teléfonos que les acabo de mencionar, o quienes realicen portabilidad también, que se pasen a la gran familia Colby, o que se pasen a nuestros planes Ultra K, o Dominio K, o también que dicen, no, yo soy prepago, pero me quiero pasar a Colby, bueno, también se pueden pasar a adquirir un kit prepago con uno de estos teléfonos, y van a estar participando, escuchen muy bien, por un viaje, todo incluido, cuatro días, tres noches, a Los Cabos, México. Esta es la promoción de parte de Honor, que también vamos a estar dando regalías adicionales para los que adquieran esos teléfonos, audífonos y otras cositas ahí por demás, para que también estén súper atentos. Esto es en el caso de Honor. Y ahora sí, Monserrat, ¿qué podemos hablar de esta promo de la mano con Motorola? Como les decía, igual, todos aquellos clientes que adquieran algún teléfono de la marca Motorola, que se pasen a la gran familia Colby, que adquieran algún kit prepago con algún teléfono Motorola, que adquieran o renueven un plan Ultra K2, bueno, Ultra K en adelante, porque tenemos muchísimos planes que se ajustan a las necesidades de cada uno de nuestros clientes, bueno, van a quedar participando, pero en este caso, por una pantalla Motorola de cincuenta y cinco pulgadas, o de treinta y dos pulgadas, y también por un celular Motorola. Estas son las dos promociones en el caso de Honor, para que vayan a conocer Los Cabos, México, que chiva, que bonito, y también en el caso de Motorola, para que puedan participar por una pantalla Motorola. Con toda esta promoción, se vuelve a ratificar, Monserrat, amigos y amigas, que están en sintonía del compromiso de Colby con nuestro país. Exactamente, como bien dices, nosotros siempre nos gusta agradecerle a nuestros clientes por pertenecer a nuestra comunidad, por pasarse, por preferirnos, y bueno, esta es una forma, estas promociones que nosotros hacemos, es una forma de agradecerles, de también de devolverles un poquito de lo que ellos nos dan a nosotros con estas promociones, que puedan ir de viaje, que puedan tener en sus casas una nueva pantalla, de seguir disfrutando de los nuevos teléfonos, y por supuesto, con nuestra gran variedad de planes pospago, que tienen muchísimos beneficios. Gracias a Monserrat Salas, vocera de Colby, que nos habló acerca de esta promoción de la mano con el mes del amor y de la amistad, que viene ligada al teléfono Honor y también al Motorola, más detalles en la página de internet de Colby. Vamos a la pausa comercial, ya retornamos con más.